Bueno, más obvia, se queda Aurora abierta, Aurora que podría ser el pick para Genji y parece que van a repetir con esa Aurora, en principio para King. Debería, ¿no? Que también lo hemos visto en alguna ocasión en la calle Central. Está abierto el Rumble, la Sejuani, también por supuesto Bic, que son campeones habituales en manos de Pinata. Así que vamos a ver por qué optan como primera rotación los de Hangualife. Antes hemos tenido a esa Aurora, precisamente, junto con el Nocturne, que no creo que Pinata se vaya a sacar de la chistera ahora mismo porque está mucho más cómodo con esos campeones que son de tener cabeza, ¿no? Hace mucho que debutó este jugador, bebé, acuérdate, en 2014 con Najin en Fire, ahí sí que jugaba precisamente las Nidalees y ahora es un poquito más el estratega, ¿no? El jugador de ajedrez que mueve las piezas. Slavi, el pick para Pinata. No va a ser Sejuani como ha sido en la partida anterior. Esta vez va a ser la de los puños, la de los guantes, la prota de Arkane, una de ellas. Qué casualidad. Qué casualidad, Arkane. Hay que decir... Ah, no, la bufaron un poquito para el Mundial, pero estaba... Rumble. Scanner muy desapercibido, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Misma compo de Genji. Misma compo de Genji. Esta vez desde el lado azul, van a tener el Nocturne, van a tener la Ari, también la Aurora para el carril superior para King. King, claro, lo que pensarán es, ¿no? La culpa ha sido del Yone, ¿no? Pues no, va a haber Yone, va a haber a Cali para Zeca. ¿Cuál es la hoja de ruta? Hoja de ruta. En la de Hangolai no van a estar ni Ezreal ni Kaisa en una elección que de nuevo debería corresponder a Bay, pero no lo que tenemos en batalla. Está abierta la A, sí que podría funcionar en esta composición, pero también sufriría muchísimo por la falta de movilidad contra lo que tiene delante. El Jhin tampoco es que sea particularmente móvil, sí que corre bastante gracias a la velocidad de movimiento que pilla con los críticos, pero Bebe lo importante es que puede aportar incluso más que la tiradora de Freyjo, la reina de Freyjo, de hecho, desde la distancia con una bajo el telón que está demostrando ser muy útil en este torneo. El Jhin está bastante roto. Eso es una cosa que ya nos ha quedado claro a lo largo del torneo. Pace que parece que quiere responder con la calista a ese Jhin. Podría ser la respuesta... no sé yo si me convence, la verdad, pero... Pace quiere tirar más de confort y seguir un poco con esa idea de las cazadas. Braumo, Poppy, aquí la verdad tienen bastante valor. Es verdad que no son los mejores iniciando, no son los mejores siguiendo las acometidas de Chobi, de Canyon o de King, pero con una calista al frente se pueden jugar incluso más ofensivos que de habituales. Un combo que utilizaba mucho Fnatic cuando estaba la botlane de Reckles e incluso Upset con Gilisan, porque sabemos que en ocasiones se pasaba de rosca y esa llamada al destino le permitía tirar de la correa. ¿Pero para qué vas a intentar inventar un campeón de peeling convertido en una iniciación cuando Leona está disponible y la puedes utilizar para cortar, por ejemplo, esa bajo el telón? Aquí la Poppy entra muy bien, por parte de Hangual Life, si quisiesen. Quizás quieren tirar algo más como era la Rel, ¿no? Para Delight, que antes le ha gustado mucho. Sabemos que se le da muy bien. El Rakan sería más extraño, pero podría entrar. La Rel va a ser la selección para Delight. Ya tenemos las dos composiciones y yo le pregunto a nuestra maravillosa gente del chat, para que no se sientan ignorados tampoco, ¿quién pensáis que va a ganar? Escribidnoslo, porque la predicción es una cosa, pero cuando queda constancia escrita, cuando tienes que dar la cara, Fernando, a veces opinas cosas diferentes. Efectivamente, la hemeroteca, perdón, que puede dejar muy malos momentos algunos en Twitter, de hecho hay especialistas del ventajismo que se encargan de sacar esas capturas, pero de nuevo tenemos composiciones explosivas. Me gusta, Bebe, y composiciones que quizá vuelvan a tener un cambio de líneas, porque, bueno, son botlines potentes ambas, te diría que la Rel ahí también puede aportar mucho, así que quizá Jengis esta vez el que busca la iniciativa. De los equipos que van empatados en el marcador ahora mismo, quien gane de aquí, Bebe, se va directo a los cuartos de final en París, y tenemos una pequeña innovación en las runas, Chobi que sigue con las garras de inmortal, pero King esta vez se pone en el cometa. Se va a poner cometa, pero yo creo que para poder luchar contra el cometa, que va a llevar Doran también con el Rumble, el matchup es distinto, lo que nunca cambia, es la grieta del invocador, parece, Fernando, llevamos ya muchos años con ella. Desde 2015. Quizás ese es uno de los cambios que necesita el juego, ¿no? Tuvimos el cambio de la grieta cuando salían las almas, pero desde 2015... La naranwa mecánica. De hecho, los entrenadores de Hangway y Gengis fueron los últimos que ganaron con la grieta antigua, 2014. Y desde 2015 tenemos este maravilloso paisaje, ¿no? ¡Soy muy bueno, pero mi vehículo es aún mejor! Esa sí la clavas, ¿eh? Esa es muy buena. Esa la clavas muy bien. En la finalización le han puesto un 10. Definitivo ahora por parte de Doran va a intentar limpiar un poco la guay, la verdad es que no es la mejor del mundo, ni muchísimo menos cuando están apareciendo los Kevins, así que importante poder incorporarte a la fight, pero si no tienes ese recurso de B, quizá Pinat se queda un poquito desprovisto. La cosa es que no está Ari, no está Chobi en la calle, así que como mínimo uno se va a poder llevar, pero no sé si va a poder buscar mucho más el cacahuete, que probablemente ahí está, tiene que abandonar el foso. Estamos en Spain Got Talent, ¿no? League of Legends Got Talent o algo así, porque está la gente sacándome puntos ahora, puntuaciones. Es increíble porque hay un mensaje que dice menos no sé cuánto mil de aura, y el siguiente es justo más mil de aura. Bueno, pues que me digas, ¿cuánto aura? Yo tengo menos tres mil de aura probablemente, estoy como la persona con menos aura del mundo, o sea, tú me ves de pie en la puerta. Depende de qué tipo de aura, ¿no? Yo doy Goofy Aura, Goofy As Aura, de hecho. Cuidado con Zeca, quiere cazar a Chobi, aparece Delight, va a proteger a su compañero que está dentro del Donut, va a tirar la definitiva, le acaban stuneando, cuidado con Zeca, puede morir. Segunda reactivación, se va a salvar, pero son dos kevins para Genji, podría ser el primer dragón, porque Pinundo va a tener que abandonar. Ahí está, porque el cacahuete se había quedado en solitario contra este objetivo neutral, y lógicamente no tiene tanto daño la vida ahora mismo para intentar russeárselo, así que dos kevins para Genji, también el primer dragón que ha sido lo que ha buscado en la partida de antes, sale fuerte de momento el subcampeón de Corea, que tiene todavía mucho que decir en este mejor de tres. Merece la pena que una invitación de voces sea tuya y no la de ese sujeto. Cuidado porque está Genji buscando de nuevo los kevins, pueden ser cinco, así que cuidado con esa aparición de los parásitos del vacío, que es verdad que quizá Chobi no es el que puede aprovecharlos más en la Silent, pero te diría que Zeca en algún punto de la partida va a ser el duelista más potente. Lógicamente la respuesta de Hangua llega a la parte de abajo, está movilizando hasta cuatro personas, pero está bien cubierto el equipo de Genji, que de momento ha retrocedido, está simplemente atrás, respetando el hecho de que están en su lado débil, pero en esta jugada te diría que sale ganando el segundo, si de la LCK. 5 a 1 en kevins, algún que otro excel está temblando, si va con Genji, porque supuestamente están malditos. Pues con todo el respeto del mundo, a los que os gustan esas cosas, porque yo a mí de vez en cuando también me interesa escuchar eso. Hay espacio para todo, de momento Genji ha encontrado espacio para hacerse la segunda dragona tecnoquímica, a ver de qué sale Alma, porque si es infernal, yo ya voy a empezar a dudar un poquito. Ahí está, Alma infernal, así que quien haya puesto las 500, lo tiene bastante sencillo, porque no paran de salir este tipo de dragones, que de nuevo van a contribuir a ese potencial de cazadas de Genji. El beso de Chovy lo falla, no ha impactado, cuidado con Zeca, se mete en el donut, intenta hacer tiempo, le van a stunear, llega todo el combo por parte de Lona, está muy tocado, finalmente Pez que aparece, primera sangre por fin, primera sangre por fin, y va a llegar el TP por la espalda por parte de Doran, equilibrador bastante bueno para Noya, ya cayó la noche, y es que ha venido Kanion a jugar, pero Chovy que se va a salvar, King que tepea por si acaso, la primera sangre que ha caído, y no hay respuesta por parte de Hangualair. Una buena jugadora también por parte de Genji, que sigue acumulando ventaja, espérate porque Pintas se ha metido en un problema, y definitiva también por parte de Lorora, que le quiere bustear, entra con toda la vis, se puede alargar la jugada bebé. Van a acabar con la vida del cacahuete, del maní, lanzan a Legends, cuidado que se puede haber suicidado, parece de Lair, el combo esta vez, que es una crosta, se flashea hacia adelante, Viper, una, dos, tres, y doble, que el que se ha llevado Zeca, que aparece para rematar a Chovy, ay que frío hace Fernando, me estoy congelando. Con el asistente de Genji, antes con la cara de incredulidad, ahora la ruptura de corazón, al más puro estilo Ralf, se ha podido registrar el momento exacto, en el que se ha girado la play. Pobre hombre, le han roto el corazón, ahí puedes ver el momento exacto, en el que se le rompió el corazón, al asistente de Genji, eso sí, es su equipo que sigue manteniendo, el dominio en el mapa entero, Fernando, Heraldo de la grieta que se lleva a Kanini, lo tira directamente, no quiere ni esperar. Heraldo de inmediato en la calle central, se ha revelado Zeca, en la parte de abajo, si quieren aprovechar la ventaja numérica, para abrir un poquito el mapa, también controla un campeón inmóvil, como es el Jhin, que quizá la sufre un poquito, cogiendo la soleada, si no tiene la cobertura de esta estructura, que debería caer sí o sí, con el cabezazo, ahí está, se llevará Zeca, la torre también abajo, pero la primera, ha sido esta de la midlane, para Genji, así que un poquito más de oro, y una clase de automovilismo, parte de Legends. Aprobado, y con nota para Legends, qué barbaridad, qué barbaridad, cómo ha cogido la rotonda, llega la paranoia encima, para defenderle, qué bien ha conducido Legends, qué barbaridad. Ha sido un jugador, porque has abierto medios, has tirado también la torreta. Y el que no esté dispuesto a amar, que no ame, vale la redundancia, va a llegar el TP, llega también, la paranoia, soy filósofo, vale, eso es cosas que, 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 bueno. Filosofía de Prescolar, que diría Pantolí, aquí un poquito de Mr. Wonderful, que se va a llegar, el dragón va a cortar esa condición, al más temprano, pero fíjate la posición que tiene Genji, espectacular en la zona central, para llevarse una torreta adicional, buen equilibrador a la de Doran, para cortar la jugada, está muy activo el mapa, bebé. Cuidado con Legends, se van a pillar, florecer mortal, la Leona que aguanta, sube, que te llevo dice Pace, y llega ahora, ese abajo el telón, no ha muerto Leona, se va a salvar, aparece Zeca, llamará da solar, va a impactar el Shuriken, y acaba, tirándose por detrás del muro, qué bien lo ha hecho Pace, qué bien lo había hecho Zeca, pero lo va a rematar, el ADK el coreano, tercera kill para Genji. Qué bien se han zafado, tirándole destello, saltando ese muro, y lo mejor es que King no estaba involucrado en la jugada, así que se ha quedado en tope, estaba tranquilamente derribando, a base de golpes de varita, esa estructura, va a ser la tercera en la Niño Exterior, que está ya completamente derruido, Genji, que debería tener mucho control en el mapa ahora, junto con ese Nocturne. Pero Hangua parece que es un poquito más explosivo, y sí que quiere pelear este dragón infernal, con el teleportar de Doran, está en un punto bastante, bastante potente, segundo ya a punto en la definitiva, dos objetos, con algo de penetración de mágica, perdón, con esa llama sombría, y la posición cogida, cuidado con el arbusto de la banana, que Delight puede saltar en cualquier momento. Vamos a ver, porque llega el florecer mortal por parte de Viper, Pinut entrando en el río, son cuatro, tiene que llegar Zeca, están esperando a Zeca, y van a empezarse el dragón, al menos los de Hangua Life, que lo quieren resetear para ganar un poquito de tiempo, acaban de encontrarse con Delight, Doran por la parte de abajo del río, aparece Zeca de nuevo, ahora sí, ha encontrado el flanco, aunque lo han visto, Legends que tira la llamarada solar, han pillado a Delight, le van a acabar matando, para no, ya se pueden lanzar, todavía no lo hacen, aparece Zeca, se lanza a Canyon, pero no va a impactar tampoco el besito de Chobi, va a acabar muriendo Delight, y con la muerte del support, debería ser el tercer dragón para Genji. No ha clavado el segundo besito, pero ese corazón de Chobi, sí que iba caliente, ha sido el que ha buscado la jugada sobre Delight, y le va a dar el punto de alma infernal a su equipo, el astro coreano, que parece que en esta partida, sí que está encontrándose un poquito más cómodo, con la Ari, y está decidido a largar la serie, al tercer y último mapa, debe un poquito más de presión, para el equipo de Hangua Life, que antes estaba en este mismo punto, y ha conseguido darle la vuelta. Vamos a ver Doran, tiene que flashear, llega la definitiva de Aurora, no puede escapar, equilibrador para que no le lleguen desde el lateral, aparece Pinut, quiere salvar a su compañero, pero Doran me parece a mí que está totalmente muerto, Kalion se le ha lanzado a la cabeza, llega al florecer mortal, mientras tanto por la izquierda, porque Pinut está un pelito de vida, Pace lo remata, lanza Legends, pero ya no hacía falta, kill que se lleva a la Kalista, y en esta partida, sí, al menos Pace está teniendo un poco más de impacto. En la vida de Carlos Balsen, que siempre nos deja este tipo de anécdotas, que todos queremos y amamos, casi triple push, por parte de Genia ahora mismo en el mapa, fíjate como tiene que recoger la oleada ZK, en la parte de abajo, en top, que también mucha presencia, y en medio tiene que recoger la Viper, desde la distancia, porque si no se puede meter en un apuro, hay teleportar, quiere forzar de nuevo Jaguar. Cuidado con Legends, no es Helen, le quiere pillar Pinut, la Leona en problemas, van a por Pace, esto puede ser bueno, tiene que flashear, llega la paranoia, quieren que no vean, Pinut en problemas, se lanza ZK, Pace muy tocado, abajo el telón, llega el combo de Delight, pero no sé si es suficiente, aparece el equilibrador, hace mucho daño, acaban con la vida de Leona, es un 2x2, Chobi muy tocado, tiene que largarse, Canyon que está encerrado, pero el que han encerrado es a Delight, sigue intentando pegar con el fuego, pero no puede hacer nada más, son 3 kills, que se acaba llevando 2, mejor dicho, que se acaba llevando el conjunto de Genji, también las 2 que se ha llevado Hangulay, que ahora van a ir a por Zeca, le va a flashear en la cara, le mete el miedo, y acaba muriendo el midlaner, TP por parte de Chobi, para intentar tirar la torre de Tier 2, y lo van a conseguir Fernando, Genji, que está más vivo que nunca. Hangulay está intentando aprovechar pequeños movimientos en el mapa, las incorporaciones de los jugadores en el equipo de Genji, tienen el push de bote, está sangrando recursos, oleadas, Hangulay en esa torreta, y quieren dar de nuevo Chobi. Va a llegar la paranoia, quieren intentar buscar la cazada, llega la llamada solar, golpea encima de Delight, puede estar en problemas, se lanza la leona, quiere darle la vuelta a Zeca, ultimate por parte de Aurora, llega el equilibrador, quizás un poco tarde, Pace en problemas, Pace se está bañando, Pace se estaba rebañando, pero el daño no es suficiente por parte de Hangulay, porque ha muerto Zeca, va a morir también Pinot, rematan la vida de Viper en el uno contra uno, solo sobrevive Doran, Genji, que debería llevarse el alma, debería llevarse el Nashor, y debería poner el 1-1 a la serie. Ahí estaba a buscar un poquito más Doran, que se ha encontrado con Helen, que aplica esas resistencias del W, finalmente aguanta el support, con todo esa tankiness y Chobi, que se ha metido Doran, un flasheo para adelante, para mandar a su antiguo compañero, pero resiste sin ningún tipo de problema, está pegando muchísimo también Chobi. Está muy lejos de la Ari de Chobi, que ahora sí, tras escuchar esa maravillosa frase, no choques, ha decidido tirar para adelante, el Baron Nashor no lo puede pelear, el conjunto campeón de la LCK, Baron Nashor que se lleva a Genji, y yo no sé si hay un ángulo para remontar esto, Fernando. Bueno, no es la mejor composición asediando, como hemos dicho, y en un dive siempre se puede envenenar la partida, pero sí que se está poniendo bastante fea para Hangualife, ahora Chobi con un teleportal clásico ya, en su arsenal, para empezar a preparar la jugada, para empezar a pusear esa wave, y si lo ha visto en el equipo de Hangualife, quizá en el momento de entrar, pero no lo conseguía ahí, así que van a tener que buscar una nueva oportunidad, quizá se tienen que encomendar a Viper, que es el único que tiene ventaja de oro, y ha completado ya ese filo infinito, con el que parece que no, pero va a pegar mucho, porque tampoco hay un gran tanque, en las filas de Genji, como muchos Gelen, con ese medallón de solar y de hierro, para evitar, sobre todo el daño del equilibrador. Chobi que ha visto que con las garras del inmortal, no era suficiente defensa, Fernando, se va a hacer el Zonias, no vaya a ser. Hay que ir seguro por la vida, mejor precavido, que encontrarte luego riesgo. Eso es verdad, eso es totalmente cierto, King, que está tirando la torre de inhibidor, tiene que defenderse Hangualife, dos niveles de diferencia, entre top de Genji, y midlaner de Hangualife, intentando limpiar esta oleada bufada, que está recibiendo un castigo tremendo, Legends, que también va a pasarle lo mismo, y es lo que has dicho, es que no hay un tanque real, el Jhin podría pegar prácticamente gratis, si consigue pegar Viper, quizás ahí está la esperanza. Su problema es la movilidad, no tiene deseo, ahora mismo sí que conserva el limpiar, y acaba de acceder Chobi al nivel 18, son tres de diferencia, respecto a un Zeca, que está teniendo una partida mucho más sufrida, que el anterior con el desequilibrador, y llega el combo por parte de Genji, ultimate de Aurora, también llega el equilibrador, para intentar dar la vuelta, pero ya ha muerto Oddy Light, mira el daño que tiene el Aurora, es una barbaridad, ha acabado con la vida de Pinut, se lanza Legends, abajo el telón, lo van a rematar, intenta también acabar con alguno más, pero ha muerto el Rumble, son tres kills para Genji, a cambio de una solo, la cosa son dos de hecho, porque han matado también a Canyon, están las fights apretadas, pero Genji todavía tiene demasiado daño, y luego lo comprobamos, es que nunca les decimos nada, de hecho responde, de hecho también estamos en directo por ahí, así que si nos quieren ver, oye. Sí, pero la gente que lo ve, mira eso no me acordaba, pero cuidado con el besito, que le acaban de meter a Pinut, ha perdido un cuarto de vida, sale el dragón anciano en 56 segundos. Me gusta lo que dice Heysan, si tira el nexo, 100%, efectivamente. No hay fisuras en ese plan, la verdad, predicción sin ánimo de riesgo, como el que tampoco parece va a tener el equipo de Genji, de cara a ese dragón anciano, que sí o sí va a tener que pelear en el equipo de Hangulay, porque una pelea ya la estamos viendo, que pueden estar contestadas, pero con ese buffo, yo creo que cambia bastante la historia, el problema de B, no tiene Spuse en medio, no tiene Spuse en bot, de hecho teleportar de aquí, con el rabadón completado, va prácticamente full build, la aurora a esta calle inferior, para asegurarse el acceso al río, por todos los lados, y una pelea muy cómoda en el Drake. Ahora no puedo en el chat, tengo que centrarme, está viniendo Delight, está perdiendo bastante vida, cuidado con Doran, puede intentar cazar a Legends, Arpón y Arpón, no tienen visión, besito, qué bonito, por parte de Chobi, que deja a Doran, tocadito, está limpiando Canyon, el carril central, tienen que entrar sin visión al río, donde va a salir el dragón anciano. Tiene TP Doran, ha cortado el back, pero es que no ve nada, el equipo de Hangolife está Piz esperando, no hay un gran flanqueo por parte de Chobi, pero entra con todo el ejército. Y llega el combo, va a llegar la paranoia, cuidado con los teammates de Aurora, llega también el equilibrador, han reventado a Pinux, y lanza Canyon, muy tocado Doran, llamarada solar, no hay daño, no hay daño, no hay daño, por parte de Hangolife, que no va a poder hacer nada, han sido limpiados, han sido arrasados, se querían vengar de la final de Corea, y no se iban a ir por la vía rápida, Zeca, que lo va a intentar a la desesperada, pero Zeca, que solo está comprando segundos, Ace, y victoria, para Genji, que pone el 1-1 en la serie. No era malo el equilibrador de Doran, pero no ha podido hacer nada, Viper, que de hecho ha tenido que cortar, el abajo, el telón, y la partida que finalmente, va a caer, le dao de Genji, ya lo decíamos, estuvo muy apretada, la final del ALFK, fue un 3-2 favorable, al equipo de Hangolife, que va a intentar poner, el próximo punto a su favor, en el tercer, y último mapa, donde tendrá potestad, elegir el lado. Elegir el lado Hangolife, imaginamos que el azul, pero, iba a ser una serie apretada.